Yo no creo que para la izquierda tendría o tuviera que ser un problema volver a las calles. Yo creo que no hay que abandonarlas nunca, ni cuando se está en el gobierno. Entiendo que esto le parezca un problema para quien nunca ha pisado las calles y para quien tiene una relación contractual con un partido al que ya no pertenece y por el que va a dejar de ocupar el escaño. Ahí sí, ahí sí probablemente sentirá la soledad de las calles. Créanme que no creo que será esta la propuesta que frene el declive inexorable y continuo de ciudadanos. Creo que las soluciones que plantean son erróneas, son equivocadas. Ustedes son libres de elegir el camino que consideren más adecuado. Casi podría decirse que liberales para elegir siempre el camino equivocado. Ustedes en definitiva lo que plantean es que el Estado se siga debilitando más, incluso en esta circunstancia cada vez más excepcional y más dura y agónica para la gente y que mientras tanto se siga sin tocar a las élites, se siga sin tocar a las grandes fortunas de este Estado. Se lo explicaré ahora, no es solo palabras redundantes o grandes. Se lo voy a explicar por qué a través de su propia iniciativa. Ustedes plantean bajar impuestos. En definitiva, la solución que han encontrado para hacer frente a la realidad de la subida de los tipos de interés provocado por el Banco Central Europeo para mayor gloria de los bancos privados de todo el mundo y del Estado español, sin ninguna duda, es bajar impuestos, que es adelgazar la recaudación del Estado, que a su vez tendría que tener un factor de redistribución, de reparto a la riqueza. De eso que decimos muchas veces, de que hay riqueza pero que hay que repartirla. Pues ustedes lo que plantean es que tenga menos dinero para repartir, no sea que la riqueza se reparta demasiado y se acabe con este sistema desigual en el que también le va a unos pocos para que tan mal le vaya a muchos y muchas. ¿Y por qué plantean esto? Pues no es nada nuevo. Ustedes, si suben los huevos y la leche, ¿qué plantean? Bajar impuestos. ¿Que suben los carburantes o la electricidad? ¿Qué plantean? Bajar impuestos. ¿Que suben las hipotecas, como es el caso ahora? ¿Qué plantean? Bajar impuestos. ¿Plantean alguna vez que se ataque a las grandes cadenas de distribución que se forran con esta subida de los precios de los huevos y la leche? No. ¿Plantean que no tengan que vender los agricultores a pérdidas como les obligan estas grandes cadenas de distribución? No. Hay que proteger a las élites. ¿Con los carburantes o electricidad? ¿Plantean alguna vez impuestos más severos, permanentes, no temporales, para los oligopolios eléctricos? No. Hay que preservar a las élites. ¿Plantean en este caso y en su iniciativa algún tipo de medida que obligue a las entidades bancarias a algo? No. Hay que proteger a los bancos porque parece ser que hayan ganado 25.000 millones de euros el año pasado. Este año será mucho más por la subida de los tipos de interés. Parece que es algo que no tiene que preocuparle a los ciudadanos y ciudadanas del Estado español. Parece que tienen que alegrarse de que el BBVA, el Santander o cualquier otra entidad bancaria le vaya muy bien. Supongo que porque son marca España, porque son empresas del IBEX 35 y si ganan ellos, ganamos todos, como los mundiales. Pero resulta que es que esto no va así. Y su iniciativa lo que plantea es una realidad que vuelve a significar que el Estado siga haciendo frente a gastos, y está bien que redistribuya la riqueza, para que otros no hagan nada, aunque sigan llenando los bolsillos a expuertas. Pero además lo plantean de manera errónea porque ¿dónde queda la progresividad? Yo les he oído en esta tribuna a ustedes hablar de la progresividad fiscal. ¿Dónde está la progresividad fiscal en esta propuesta cuando plantean un tope de 400 euros? ¿Usted se cree que 400 euros a la gente que le suben la hipoteca en una horquilla entre 120 y 250 euros al mes le va a salvar de la ruina? Probablemente a quien gana 90.000, 100.000 o 200.000 euros no es que le salve la ruina, le vendrá bien para algún capricho. Pero a quien ya tiene dificultades para pagar la actual hipoteca sin la subida le va a salvar los 400 euros. ¿Por qué 400 euros a todos y no a unos 600, a otros 800 y a otros 1.000 de deducción y a otros 100 o a otros nada? ¿Por qué a todos 400? ¿Dónde está la progresividad ahí? Y lo plantean a través del IRPF, es decir, de las rentas del trabajo, que es precisamente donde la clase trabajadora más aporta y donde menos aporta las élites económicas. Y eso está demostrado. ¿Por qué no plantean atacar el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades, el impuesto a las grandes fortunas? ¿Por qué no plantean elevarlo ahí, que es donde se conseguiría mayor captación de dinero y, por tanto, mayor nivel de redistribución? Porque, y ese es el problema, se ataca a las élites y cada uno se debe a quien se debe. Ustedes a las élites, nosotros al pueblo. Porque también podrían plantearse otras cosas, más allá de esto de la economía. No resople tanto, que solo me quedan 30 segundos, no va a ser tan duro. ¿Podrían plantearse limitar los beneficios de las entidades bancarias? Se está planteando con el oligopolio eléctrico. Ustedes no plantean nada de esto, no engañen a nadie, no plantean nada de esto. ¿Podrían plantearse reclamar el dinero a la banca de lo que se llevaron por rescate bancario? No plantean nada de esto, para que no engañen a nadie. ¿Podrían plantearse, siquiera, poner fin a las comisiones abusivas, las de mantenimiento, las de apertura, todas las que nos sablean los bancos? No plantean nada de esto. ¿Plantean algo? No. ¿En esto por qué? Porque, en definitiva, lo que no quieren es que los bancos sufran. Necesitan que los bancos sigan ganando para que sigan colocando a aquellas personas que tendrán que buscar una cierta puerta de salida del sector de la política al sector bancario. Gracias. 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 Gracias.